El índice de inclusión financiera es un estudio que hace Credit Corp en ocho países de Latinoamérica. Lo hacemos ya hace dos años en Perú, en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá. Este año además hemos sumado Argentina. Es una muestra de 1.200 personas a nivel urbano y rural por país, donde lo que buscamos medir es el nivel de inclusión financiera que existe en cada uno de estos países, entendiendo la inclusión financiera como mucho más que, por ejemplo, tener una cuenta en el sistema financiero. Para nosotros la inclusión financiera tiene grados y depende del nivel de acceso, de uso y de calidad percibida que tengan las personas respecto al sistema financiero. Es decir, cuántos productos financieros usan, entendiendo no solamente los productos financieros bancarios, sino también seguros, fondos de pensiones, etcétera. Y por eso nosotros construimos una escala del 0 al 100 para medir cuál es el alcance de la inclusión financiera en cada uno de estos países. En los estudios que hemos hecho hasta ahora de este número de países, siempre Panamá ha estado a la cabeza. Sin embargo, en general, toda la región es una región donde hay un nivel de inclusión financiera menos. Ahora, este estudio da pie también a una serie de white papers, entre ellos el que comentamos ahora, que es el white paper, donde vemos cuál es el nivel de digitalización de la población en cada uno de estos países en cuanto al mundo financiero. Entonces, en el caso de Panamá, por ejemplo, algunos hallazgos interesantes es que el 46% de los panameños usa intensivamente plataformas digitales, mientras que el 47% cuenta con billetera móvil. Esto es importante primero porque las plataformas digitales hoy en día son una de las principales herramientas para profundizar la inclusión financiera en cualquier país, porque no solamente son mucho más fáciles de usar y no solamente están mucho más al alcance que las plataformas tradicionales del mundo financiero, sino porque reducen también el costo de entrada de las personas al mundo financiero y, por lo tanto, acercan mucho más este mundo a las personas. Panamá, además, lidera el uso de banca por Internet. El 21% de panameños la usa para el pago de productos y servicios. Y, además, nosotros establecemos el nivel de digitalización financiera de un determinado país, midiéndolo en tres niveles. Nosotros establecemos que pueden haber usuarios no digitales, usuarios que son los que nunca usan proyectos financieros, los usuarios ocasionales, perdón, los que no usan plataformas digitales para acceder a los servicios financieros, los usuarios ocasionales, que son aquellos que utilizan plataformas digitales para acceder al mundo de los servicios y productos financieros por lo menos una vez al mes. Y lo que llamamos los usuarios intensivos, que son aquellos que utilizan plataformas digitales para acceder a productos y servicios financieros una o más veces al mes. Panamá, de los ocho países que nosotros hemos estudiado, es el que tiene mayor proporción de usuarios intensivos, llegando a un 46% de ellos. Perdón, es el segundo país, el primero es Argentina con 52%, el primero es Argentina con 52%, el segundo es Panamá con 46%. Ahora, algo importante es que Panamá ha aumentado ocho puntos porcentuales respecto a la medición del año pasado. Otra, otro hallazgo interesante es que entre la gente que usa de manera intensiva los productos financieros, no hay mayor diferencia en cuanto a género. El 31% de hombres, o más bien, entre las personas que utilizan de manera intensiva las plataformas digitales para acceder a productos y servicios financieros, el 31% son hombres, el 28% mujeres, y además ha visto un avance particularmente rápido de las mujeres respecto a los hombres comparado con el año pasado. Y finalmente, un último tema que nosotros investigamos en este estudio sobre digitalización es qué tan segura cree la gente, considera la gente que son los productos digitales o los medios digitales para acceder a los productos financieros. Y ahí encontramos que Panamá es el país con mayor proporción de usuarios que considera las transacciones digitales, que las transacciones digitales son seguras, en este caso 67%. Conforme la gente se encuentra más informada sobre los beneficios de estar incluido en el sistema financiero, es natural que más personas quieran acceder a él. Los beneficios son de distintos tipos, si queremos los más sencillos, como que la gente ya no tiene que cargar dinero en efectivo y por lo tanto está menos expuesta a que la roben o no ahorra, si quieren, como decimos en Perú, debajo del colchón en su casa. Y por lo tanto también está menos expuesta a robos. Hasta cosas más sofisticadas, como la posibilidad de tener un historial crediticio, acceder a crédito, construir un fondo para el retiro, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la gente está más informada de esos beneficios, es natural que quiera acceder más al sistema financiero. Y lo que hacen las plataformas digitales es reducir el costo para las personas y también para las instituciones financieras para conectarse. Pensemos, por ejemplo, qué es lo que sucedía hasta hace unos años donde uno solamente podía conectarse con el sistema financiero yendo a una agencia bancaria o a una agencia de la compañía de seguros, por ejemplo. Las instituciones financieras solamente podían llegar a aquellas localidades que tenían una masa de gente que justificase poner una agencia. Hoy en día ya no es así. Hoy en día, literalmente, la gente tiene todos los servicios o la gran mayoría de servicios financieros en la palma de su mano a través de los smartphones. Entonces, lo que ha sucedido es que la digitalización ha abaratado de manera muy grande la prestación de servicios y productos financieros y eso ha hecho que la demanda y la oferta puedan encontrarse con mucha mayor facilidad. Nosotros lo que hemos encontrado y esto es más o menos una constante en todos los países es que, a ver, sin duda hay personas que tienen ingresos bastante bajos que de repente hacen mucho más difícil para ellos que utilicen productos financieros, ¿no? Pero incluso a las personas de ingresos más bajos les conviene utilizar el sistema financiero digamos formal en alguna medida, ¿no? Por ejemplo, las billeteras digitales. Las billeteras digitales son una herramienta que te es útil independientemente del nivel de ingresos que tú tengas, ¿no? Digamos que tú eres una persona un vendedor ambulante, ¿no? Que tiene un ingreso bajo a lo largo del mes incluso para este vendedor es sumamente útil utilizar una billetera una billetera móvil que le permita no cargar dinero y que le permita que personas que no tienen efectivo igual le puedan pagar, ¿no? Entonces, es cierto que el nivel de ingresos tiene alguna relación con que la gente esté más o menos incluida en el sistema financiero pero incluso la gente de menores ingresos tiene algunas herramientas del sistema financiero que puede utilizar y que son adecuadas para su nivel de ingresos. Más bien, lo que nosotros hemos encontrado que impacta gravemente en la inclusión financiera son dos cosas. por un lado el nivel de educación financiera de las personas una gran cantidad de gente en nuestra región no sabe cuáles son los beneficios de utilizar productos formales del sector financiero en general o no sabe cómo usar estos productos, ¿no? No los conoce no sabe cómo utilizarlos les tiene miedo y por lo tanto no se acerca a ellos. Entonces, hay un primer si quieras campo de acción que es la educación financiera mientras tanto el sector público como el sector privado más eduquen a las personas sobre cuáles son las ventajas de los productos y servicios del sistema financiero y además cómo utilizarlos de manera responsable y esto es muy importante para Credit Core porque nosotros lo que queremos es fomentar un uso responsable de los productos financieros. El uso de billeteras móviles es principalmente para transacciones cotidianas, ¿no? O sea, para todas aquellas transacciones que generalmente antes usábamos monedas, ¿no? O efectivo o como decimos en Perú sencillo este ese tipo de transacciones de bajo valor si quieren esa es la principal finalidad de uso de las billeteras móviles. El miedo de los medios digitales se puede vivir si quieren en un miedo natural algo que sí, sin duda tiene riesgos o sea, los medios físicos y los medios digitales ambos suponen una serie de riesgos ¿no? Transar en efectivo también supone una serie de riesgos o sea, cualquier tipo de transacción supone una serie de riesgos de lo que se trata acá es de entender cómo utilizar cualquier medio de la forma más responsable para enfrentar los menos riesgos posibles. Por ejemplo en el caso de los productos digitales uno tiene que aprender a guardar a cómo hacer claves seguras a cómo guardar de manera segura sus claves este y ese tipo de cosas ¿no? Entonces cuando uno aprende cuáles son los las medidas de seguridad básicas se empieza a dar cuenta que en verdad uno puede tener un nivel de seguridad digital bastante alto mucho mayor que el nivel de seguridad que tienen las personas que solo hacen transacciones no digitales o físicas ¿no? Entonces parte del miedo tiene que ver con dimensionar realmente cuál es la verdadera el verdadero riesgo que supone y cómo protegerse uno mismo de manera responsable ¿no? Y eso se logra con educación financiera cualquier billetera digital es útil para aumentar la inclusión financiera y para facilitar en general cualquier esquema de pagos porque es como que la puerta de entrada muchas veces no solo al sistema financiero sino a las plataformas digitales porque son instrumentos las billeteras digitales son instrumentos que permiten una una experiencia muy sencilla para efecto de realizar transacciones muy básicas entonces al ser un instrumento tan sencillo tan a la mano de tantas personas termina siendo un poco la puerta de entrada entonces las billeteras digitales no solamente son importantes en sí mismas y no solamente son importantes porque facilitan un montón de transacciones sino porque además de alguna forma permiten que la gente empiece a entender cómo funciona el sistema financiero y sus herramientas digitales y luego accedan a herramientas un poquito más complejas como por ejemplo la banca móvil la banca por internet o las plataformas móviles o por internet de seguros de fondos de pensiones en fin entonces es como que el primer escalón para entrar en este mundo la billetera digital para muchas personas